Las vainillas o soletas son en parte bizcochos y en parte pastel, y un recurso muy útil en la pastelería. Comenzaré dándoles la receta de las vainillas básicas y las bañaremos en chocolate. Como nivel intermedio vamos a preparar un aclamado postre italiano, el tiramisú. Y en el nivel avanzado prepararemos otro postre con vainillas o soletas, el pastel de mousse de limón y frambuesas, y para nuestra parte final transformaremos las vainillas clásicas en magdalenas de coco y almendra. Las vainillas se preparan a partir de la receta de pastel esponjoso, pero se hornean en moldes individuales. Por eso son 50% bizcocho, 50% pastel. Comienzo tamizando harina. Aquí tengo media taza de harina común, y el ingrediente clave para obtener la textura típica de la vainilla o soleta es este. 5 cucharadas soperas de almidón de maíz. Este ingrediente hace que las vainillas queden blandas en el centro y les confiere una textura muy delicada. Samizo todo junto. La receta del pastel esponjoso lleva huevos enteros batidos. En este caso las vainillas me piden que se pare yema de clara para lograr la textura suave. 3 huevos a temperatura ambiente. Primero bato las claras mientras agrego gradualmente 6 cucharadas soperas de azúcar. Es decir, hago un merengue. Esta cantidad de azúcar añadida a las claras hace que éstas queden espesas y brillantes. Eso nos dará las burbujas de aire en el producto terminado. Tengo una consistencia media en mi merengue. Y con el mismo accesorio bato las yemas, a las que les agrego 3 cucharadas de azúcar. Pueden agregarlas al comienzo sin esperar a que estén batidas. Un consejo para saber cuándo los huevos están batidos en el punto correcto. Cuando levantan el batidor tracen un número 8 sobre el resto del batido. Si el número no se disuelve es que lograron el volumen adecuado. El punto listón. Si se disuelve en el resto del batido sigan batiendo durante unos 2 minutos. Agrego las claras a las yemas de una sola vez. Ambos preparados tienen mucho aire así que no habrá problemas en incorporar uno al otro. Y tomo una espátula cuando llega el momento de añadir la harina y el almidón. De una sola vez. Levanto bien lo que queda abajo. No agregaré sabores adicionales como limón o vainilla porque quiero que las vainillas queden neutrales para emplearlas en otros postres. En este caso la sumergiré en chocolate y quiero que se aprecie la textura y la simplicidad de este preparado. Tengo una manga de repostería con una boquilla lisa y una placa de horno con papel de cocina. Esta fórmula rinde para 3 docenas de vainillas y sencillamente trazo bastones de 10 centímetros. Un consejo para esta operación. Sostengan la boquilla a un centímetro de la placa de horno y cuando tracen 10 centímetros al final de la vainilla levantan la boquilla y el trazado quedará bien prolijo. Deben ser muy cuidadosos. Ya está. Y ven que al final de esta operación la mezcla de vainillas comienza a bajarse un poco y cuando vayan al calor del horno se levantarán y se expandirán un poco. En esencia es un pastel pero sin forma de pastel. Es esperable que se expandan un poco. Ahora van a horno precalentado a 200 grados y solo necesitan entre 8 y 10 minutos de cocción. Es preciso dejar enfriar bien las vainillas o soletas en la placa de horno. Esta tanda está a temperatura ambiente y siempre sucede lo mismo al enfriarse. Las orillas se curvan un poco hacia arriba. Y el motivo por el que hay que dejarlas enfriarse sobre la placa es que será más fácil quitarles el papel blanco de cocina. Y aquí tengo 100 gramos de chocolate semiamargo que está derretido. Ahora bañaré un extremo de las vainillas o ambos si quieren y eso es suficiente para darles un toque de distinción. A mí me gusta sumergir ambos extremos de la vainilla y lo hago en ángulo porque queda muy elegante. Con un solo ingrediente la vainilla queda convertida en una deliciosa golosina. Ya sabemos cómo hacer vainillas o soletas. Ahora las usaremos para preparar un tiramisú. Ya sabemos cómo hacer vainillas o soletas. Ahora las utilizaremos para un rico postre. El muy itálico tiramisú que es una combinación de vainillas embebidas en café más una capa de queso mascarpone. Comenzamos con la crema de mascarpone. Tengo tres yemas de huevo y batiré dos de sus claras más tarde. A las yemas les agrego un cuarto de taza de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Este inicio se parece mucho al batido que necesitamos para las vainillas pero llevaré estas yemas a baño de maría y las cocinaré. En la olla inferior tengo unos dos centímetros de agua caliente que llevaré a hervor suave. Y es el vapor el que cocina de a poco la mezcla de yemas, azúcar y vainilla. Ya está. Y el mismo truco que les enseñé para las vainillas, trazar un número ocho, me indica que todo está cocido. Aquí tengo mi mascarpone, una buena taza. El mascarpone es un queso de doble crema, de origen italiano y de dulzor natural. Es el principal atractivo del tiramisú. El tiramisú es infaltable en cualquier menú. Es muy solicitado. La mezcla ya se enfrió gracias al mascarpone que se integró perfectamente a las yemas. El paso final para que sea aún más esponjoso es batir las dos yemas e incorporárselas al queso. Las vierto de una vez y las integro al queso. La mezcla está muy fluida, pero apenas lleve todo al refrigerador, el postre ya armado, el mascarpone tomará cuerpo de nuevo. Es muy simple pero irresistible. Ahora preparo el almíbar de café para embeber las vainillas. Media taza de café bien fuerte y no le agrego demasiado azúcar. Solo una cucharada sopera. Pero lo que sí agrego es una medida, tres cucharadas generosas de rum, unos 50 milímetros. Cuando embebamos las vainillas o soletas, el café tiene que estar tibio. Y el último ingrediente es crema batida para coronar nuestro postre tiramisú. Son tres cuartos de taza y me resulta mucho más sencillo batirla a mano. Muy bien. Solo un toque de azúcar a esta crema. Muy poco. Y una cucharadita de esencia de vainilla. Perfecto. Tengo batida mi crema y listos los demás componentes. Puedo armar el postre. La ventaja de preparar las propias vainillas es que uno puede controlar el tamaño para que se adapte a los postres que preparamos. Además sabemos con qué calidad de ingredientes las preparamos, pero pueden usarlas compradas. Para que resulte un postre delicado, suelo hacerlo en cuencos individuales. Les mostraré una. Despegaré varias de estas vainillas. Y si bien me gusta probar las vainillas bañadas con chocolate en el día de la preparación, para el tiramisú les recomiendo que sean vainillas del día anterior. Así, al estar más firmes y secas, resistirán el baño en el almíbar de café. Es apenas un paso por el almíbar. No deben deshacerse. Van al molde. Hay que trabajar rápidamente y tener todo listo. Y si por error dejan una vainilla demasiado tiempo en el café, levántenla con mucho cuidado. Depósitanla sobre un trozo de pan. Este absorberá el exceso de café y podrán colocar la vainilla en el molde. Ahora, cubrimos las vainillas embebidas con la mezcla de queso. Y luego, un detalle de chocolate. Este es un chocolate semi amargo de buena calidad. Con un rallador pequeño, le coloco una buena capa. Y otra capa de vainillas o saletas. Y una segunda capa, bien aireada y esponjosa, de la mezcla de mascarpone. Y una segunda capa de chocolate. El paso final es dos buenos copos de crema. Debe verse como un cappuccino. Y espolvoreo la crema batida con un poco de cacao en polvo. Les dije, se debe parecer a un cappuccino. Por un lado tenemos el sabor penetrante del café y por otro las tiernísimas vainillas. Esto va a frío hasta el momento de servir. Y prepárense para los aplausos. Este todavía está blando. Las vainillas se deshacen en la boca. Bien, ya sabemos usar vainillas en un postre. Ahora prepararemos otro. Un delicioso pastel de limón y frambuesas guarnecido con vainillas. Las vainillas o saletas son bizcochos tiernos y aireados que pueden comerse solas o incluirse en deliciosos postres. Comenzamos con vainillas bañadas en chocolate. Y allí les di la receta básica. Luego usamos las vainillas en el clásico italiano, el tiramisú. Y nuestro desafío final es un elegante pastel de limón y frambuesas. Todo comienza con la mezcla básica para vainillas. Tengo dos placas para horno. Una tiene trazado un círculo de 20 centímetros de diámetro. Estoy utilizando la mezcla de vainillas para formar la base y las paredes de este pastel. Como ven, la mezcla para vainillas es muy versátil. Y con el resto, trazaré unas 18 a 22 vainillas que son las que necesito. Y las estoy haciendo más cortas para que calquen bien en el molde desarmable donde armaré todo. Van 10 minutos al horno de 200 grados. Mientras se cocinan, preparo el relleno de limón. Y desde ya les adelanto que se trata de un relleno de mousse muy cremoso y cítrico. Comienzo preparando un almíbar de limón. Media taza de jugo recién exprimido de limón que llevo a arbor con media taza de azúcar. Dejo que el azúcar se disuelva. Por otra parte tengo 4 huevos, de los que preciso solo las yemas. Y a estas yemas les agrego otra mitad de taza de azúcar. En realidad estoy preparando una crema pastelera, pero sin la base tradicional de crema o de leche. Cuando agregamos un líquido caliente a huevos a temperatura ambiente hay que agregarlo gradualmente, templando todo. Entonces vierto el almíbar de limón lentamente sobre los huevos. Y como si fuera una pastelera tradicional, toda la mezcla va a la olla, al fuego y cocino hasta que las yemas se espesen. Cuando vean algunas burbucas en la superficie de esta crema de limón sabrán que está lista. Necesito que esto se enfríe, así que lo llevo a la batidora. La crema de limón se enfría en unos 10 minutos en la batidora. Así que mientras se bate, dejo enfriando la base y las vainillas. Una vez cocidas, la mejor forma de enfriarlas es retirarlas de la placa con el papel y dejarlas sobre el mármol. Bato las yemas a velocidad alta para bajarles la temperatura y para que dupliquen el volumen. Ya están. Están a menor temperatura y con un volumen increíble. Dos ingredientes más. Una cucharadita de ralladura de limón. A propósito suelo agregarlo al comienzo de las preparaciones para que el sabor las impregne. Pero esta crema pasa mucho tiempo sobre el fuego y con la ralladura desde el principio. El sabor resulta amargo. Ahora agrego media taza de mantequilla a temperatura ambiente y cortada en pequeños jugos. La mantequilla le da mucho cuerpo a esta mousse. A último momento agrego la crema batida. Se trata de una taza y media de crema batida solamente a medio punto. Soy una fanática de los postres de limón. Llegó el momento de armar todo con la base y las vainillas que ya preparamos. Este es un molde redondo y desarmable de 20 centímetros de diámetro. Como es desarmable, le coloco invertida la base, cabeza abajo, para que el desmolde sea más fácil. Le quito el papel al disco de vainilla que forma la base del postre. Como ven, queda una brecha de un centímetro de ancho alrededor. Es el lugar para que vayan las vainillas o soletas. Les corto un extremo para que queden de pie dentro del molde. Las coloco alrededor dentro del molde. Y si notan que se caen un poco, toman un poco de mousse y la utilizan para adherirlas. En el fondo del molde debe ir más o menos un tercio de la mousse. Aquí tengo una taza de frambuesas frescas. Coloco una hilera alrededor y luego voy hacia adentro. Así cada porción de postre tendrá frambuesas frescas. Ya está. Vierto un poco más de la mousse, lo que había quedado, en el tazón. Y este postre está casi terminado. Debemos llevarlo a frío durante cuatro horas para que tome cuerpo y podamos cortarlo en porciones. Ya tengo uno completamente frío y está listo para decorar. Deslizo un cuchillo por debajo y le retiro la base. Corono para terminar con frambuesas frescas que distribuyo de manera decorativa. Y las vainillas o soletas nos ofrecen el lugar exacto para cortar las porciones. Como ven, las vainillas son el marco perfecto para esta mousse. Sé que ya dominan el arte de hacer vainillas y su uso. Ahora usaremos esa fórmula para hacer magdalenas de coco y almendra. Ya nos deleitamos con la versatilidad de las vainillas o soletas. Ahora es momento de dejarnos llevar y convertirlas en magdalenas de coco y almendra. Usaremos la misma receta de las vainillas. Así que, tengo el merengue de claras y azúcar, las yemas batidas con azúcar y el cambio vendrá con los ingredientes secos. En lugar de emplear media taza de harina común, solo mediré un cuarto de taza de esa harina y cinco cucharadas de almidón de maíz como en la fórmula básica. Tamizo todo junto y agrego un cuarto de taza de almendras en polvo. Integro todo bien y mezclo primero las claras a las yemas. Resaltaré el sabor de las almendras con unas gotas de extracto de almendras y luego añado las almendras en polvo con la harina y el almidón. La harina de almendras le da mucha textura al preparado, pero este sigue estando ligero y espumoso. Tengo una manga de repostería que relleno con la mezcla. Y aquí tengo mis moldes de magdalenas. Las magdalenas son bizcochos estilo francés con forma de balba marina. Cada molde está aceitado y enharinado. De esta forma, la mezcla de vainillas, que ahora son magdalenas, se desmolda fácilmente luego de enfriarse. Lleno cada cavidad a un tercio de la capacidad porque al igual que las vainillas, la mezcla se expande. Perfecto. 24 magdalenas con forma de ostra marina. El horno está precalentado a 200 grados como cuando hicimos las vainillas y van allí unos 8 minutos. Al igual que con las vainillas, la mezcla sube en el horno y la superficie toma un atractivo color dorado. La mezcla de vainillas es perfecta para las magdalenas y llenó perfectamente cada cavidad de la placa. Estas ya están cocidas y frías, se desmoldan fácilmente y aquí tenemos las típicas estrías. Como toque final, un simple glaseado de azúcar, una taza de azúcar glaso impalpable, a la que le agrego un par de cucharadas de leche. Removemos un poco. Debe quedar ligero para que el coco rallado se adhiera. Las paso por el glaseado y van al coco rallado. Este glaseado tarda una hora en secarse. Y hasta pueden tener las vainillas con chocolate y estas magdalenas en el mismo plato y jamás adivinarán que es la misma receta. ¡Fantástico! Ya dominan la receta de las vainillas y los postres que pueden preparar con ellas. Las invito a llevar estas ideas a la cocina para hornear y disfrutar.